Hoy, 14 de octubre de 2024, publicamos venenos útiles y también asteroides y física cuántica. Búsquenos en Patreon en el Explicador Enrique Gannem, en Paypal en el Explicador Patrocinio arroba gmail punto com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial en donde encontrará audios gratuitos históricos. Gracias por su apoyo.